Hola a todos, hoy estamos con Raquel Tejedor y le vamos a hacer el Radius Lifting Peeling. Es el último peeling facial que ha sacado Natura Bisset, que lleva una composición de 5 ácidos diferentes, entre ellos el pirúvico, que es un ácido muy potente, y con este peeling vamos a poder limpiar la piel en profundidad, pero es que sobre todo la engrosamos un poquito, difuminamos muy bien las arruguitas, es un peeling muy profundo, pero lo que más nos gusta también es que es indicado para pieles sensibles y además no es fotosensible. O sea que tú ahora no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de ponerte al sol. Eso sí, no quiere decir que no te tengas que poner protección solar. Ya sabes que siempre que hemos hecho un peeling hemos renovado la piel y es como si dijeras la piel de un bebé. Entonces sí que hay que protegerla del sol, pero no porque el tratamiento vaya a ser fotosensibilizante, sino porque hemos renovado la capa superficial de la piel. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video